El acceso norte de la ciudad tendrá nueva iluminación una vez que concluya el proceso de renovación del alumbrado en esa zona. En una actuación anterior se sustituyeron 92 puntos de luz, ayer se reemplazaron otros 34 y entre hoy y mañana se cambiarán las 94 luminarias que faltan para completar las 220 objeto de mejora. Esta actuación se enmarca en el proyecto de renovación del alumbrado público de la ciudad dotado con 3,6 millones de euros que cuenta con la cofinanciación de los fondos FEDER de la Unión Europea en el marco del programa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. La concejala responsable de la delegación de alumbrado, Jessica Rodríguez, ha explicado que el acceso norte es competencia de carreteras, aunque el alumbrado fue recepcionado en su momento por el por lo que su mantenimiento es competencia municipal. Con los fondos europeos se han sustituido las antiguas lámparas por luces de tipo LED de bajo consumo y alta eficiencia energética, lo que permite aumentar la seguridad de esta vía tan importante de la ciudad y a su vez reducir el consumo y las emisiones atmosféricas. Los trabajos se han realizado en el tramo que discurre desde la salida del túnel de acceso norte hasta el control de entrada al puerto, aunque también se han incorporado las calles Jesús, Sánchez, Madero, Gesulli y abogados de oficio. Dentro del mismo proyecto se está también trabajando en el entorno del colegio Salesianos, donde se van a sustituir 96 luminarias. En este caso ha sido necesario realizar obra civil en la calle María Auxiliadora, puesto que además de sustituciones de las lámparas se ha trasladado algunos puntos de luz de las fachadas al suelo, en puntos donde el ancho de la acera lo ha permitido.